Hola señores, yo soy Yacera G, mi número de teléfono es 786-400-0910. La paloma es para mi opinión, yo que vuelo a él me la tiene que tirar. La paloma es para él me la tiene que tirar. Ven acá, Walter. ¿Y cómo está el conteo aquí en el barrio? ¿Cómo tiene a los vecinos en el barrio? ¿Quién te tiene castigado a ti aquí? Mira, a mí me ha castigado, mira, Arturo me cogió una paloma. Hace dos días, una pichoncita perdida abajo en Coragüey. Yo si no digo que no, me la cogió. Sisto, me cogió a mí un paloma, el rubio. Pero yo le cogí más palomas a él que a mí. Estamos como... ¿La cuenta está a tu favor entonces? Sí, sí. ¿Cómo está la cuenta? ¿Cómo está la cuenta con los vecinos? Bueno, Guillermo le cogió varias palomitas. Al caguachero cuando viví ahí le cogí varias palomas. Con el cenizo que te dije que vendí. Que no sé, cuando me lo compraron me robaron los pichones y más nunca supe de nada de eso. ¿Me entiendes? Y más nunca había el tipo que me compró el palomo ni nada, ¿me entiendes? Y nada. Arturo vive por ahí abajo, nunca le he cogido una paloma. Él me ha cogido a mí una nieta el insurrecto. Que se la puse, que de verdad me he perdido, le puede preguntar, que se la puse como él. Yo sí, no de eso. A mí tiene que cogérmela. No te la tranco ni nada de eso. Tienes que cogérmela en el live. Pírate. La Cera G tiene todos los productos en oferta. Llámenme a 786-400-0910. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!